Como todos sabemos la ciudad de Loja se encuentra en semáforo amarillo, por lo tanto es importante que sigas las siguientes instrucciones. Lávate las manos con agua y jabón al menos 20 segundos después de cada actividad, después de haber tomado cualquier superficie o dinero. Siempre que salgas de caza, usa la mascarilla. Recuerda que en el canton Loja es obligatoria. No topes con las manos la mascarilla, no cubra solamente la boca. Tienes que cubrir boca y nariz. Si la mascarilla está mojada o mal oliente, es hora de cambiarla. Quédate en casa el mayor tiempo posible y no saludéis con la mano, tío. Evita tocarte los ojos, nariz y boca antes del lavado de las manos. Si en un bus excede el límite de pasajeros permitidos, denúncialo. Y lo más importante, mantén la distancia al menos cuatro pasos o dos metros de las otras personas. Al COVID lo vencemos todos. Es un mensaje de Darío Loja, Santiago Arraes y Damiro Palacios.